¿Sabía usted que Guanajuato es el principal productor nacional de dos especies aromáticas? Estamos hablando del comino y el anís, esto pese a ser también el principal productor de hortalizas. Así lo informó la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural en el estado de Guanajuato, quien destacó que en este caso en específico del anís, el estado es el único productor en México. La dependencia estatal puntualizó que de acuerdo con el Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera de La Zagarpa, de 2012 a 2017 Guanajuato ha liderado el cultivo de ambas plantas, cuyo valor de producción es de más de 20.940.993 pesos. En cuanto a la producción de anís, el estado se ha mantenido como el único en el país con una generación de 686.89 atenoladas de 2012 a 2017, con un valor de producción de más de 16.447.319 pesos. Los municipios que lo producen son Abasolo, Cuerámaro, Guanímaro, Manuel Doblado, Romita y Valle de Santiago. Mientras que en el mismo periodo ha producido 119.31 toneladas de comino, cuyo valor de producción asciende a los 4.493.673 pesos, principalmente en Abasolo, pero también es en el municipio de Romita. En este caso, Guanajuato comparte la producción solo con el estado de Durango, que ha acumulado una producción de 1.47 toneladas del 2012 al 2017. La Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural en el estado destacó que, aunque la producción del estado es moderada, ser casi el único productor de ambas plantas le brinda ventajas competitivas a los guanajuatenses, dada la demanda del mercado. La Secretaría invitó a los productores de ambas especias a acercarse al programa de tecnificación de riego, donde podrán eficientar el uso del agua en sus cultivos, ahorrar energía eléctrica e incrementar su productividad. Informó para Vía Noticias América Ortiz.